Tilizarao era un lugar que estábamos en deuda, no habíamos venido nunca. Y creo que es importante esto que dije, de la periferia al centro, porque si no todo se centraliza y es importante esto. Fue hermoso, la verdad que si alguien se imagina la cantidad de gente que hubo acá para acompañarlas, es hermoso. Es hermoso porque cada año que pasa vamos juntando más fuerza para pelear por nuestros derechos, que son un montón, y para eso estamos. Somos familiares de Carla Pereira, de La Toma, que en el año 2017 su pareja la mató a golpes, la violó, y estamos a la espera del juicio que se suspendió porque este chico se quebró, lo tuvieron que operar y burocracias. Y bueno, estamos esperando a la nueva fecha de juicio y queremos que se haga justicia, que no salga nunca más. Tenía 31 años, un hijito de 8, y fue lo único que nos dejó, su hijo Agustín. Y para él también pedimos justicia. Hoy, hace 11 años que yo me encontraba peleando por mi vida, ya tenía el 48% del cuerpo quemado. Esa es la palabra, cuando una mujer viene y te cuenta como compañera de trabajo, me está pasando tal cosa, pero no te dice la palabra clave, ayúdame, es ahí cuando tenemos que intervenir e involucrarnos como sociedad.